Por lo que sí, mi abuelo, una fequilla cabrón, aquí vivía y mis vacaciones me las pasaba iba aquí, así que recuerdo que era una venecia en estos tiempos. Y bueno, pues cada año participo mandando un cuento y pues este año me tocó salir elegida. Pero digo, de verdad le tengo un cariño, ahorita que venía en la carretera que está tan hermosa, yo le digo, para donde voltees, es un cuadro del doctorado. Este cuento tiene algo de verdad y otra cosa que lo acomodé aquí al pueblo, pero yo soy psicóloga, entonces son historias que me cuentan las pacientes y que luego yo las tomo la idea y le digo, tengo tantas, tan buenas historias que se les podría vender a Televisa porque están nomás volviendo a hacer sus historias antiguas. Le digo, pero si hay tantas, tan buenas, ahora voy a ponerme en contacto por ellos. Bueno, mi cuento se llama El secreto de Rila y una de mis tías también, muy querida, que hermana de mi abuelo se llama Hermila y nada más tomé el nombre de ella, pero no se parece con la autora del cuento. Dice, bueno, no es su afán de venganza lo que la mueve, a pesar de que le dieron ganas un par de años atrás, cuando su esposo le fue enviado. No, es la sensualidad creciente y el deseo de recuperar su autoestima por años olvidada. Ni idea tiene de cómo se despertaron los apetitos, pero el que más le valía hubieran seguido dormidos. Hermila era hasta hace unos meses otra hija de María, o cucarachita de la iglesia, como lo dicen los ateos. No se perdía los cursos en el templo, entrenándose como orientadora de paredes. Su vida rutinaria, 20 años dedicada enteramente a los hijos y al negocio familiar, una lavandería por la calle Ávila Camacho cerca de la plaza. La pasión sexual con su pareja poco a poco se fue apagando. Ya ni se acuerda si algún tiempo existió. A pesar de que perdonó a su esposo después de aquella aventura, la confianza y la vida íntima no se recuperó. Hermila era una niña cuando conoció a Samuel. Tan solo bastaron unos meses de noviazgo para sentirse responsable de protegerla. Un día, Hermila salió huyendo de los maltratos de su madre y de las infidelidades de su padre. No le quedó de otra que llevársela a su casa. A pesar de las carencias económicas y de vivir incómoda en casa de la suegra, el agradecimiento que sentía por Samuel era un compromiso que tendría que pagar algún día. De sus tres hijos, dos jovencitas y un varón, la más cercana es Jimena, la mayor. Se profesa confianza mutua. No hay día que no compartan los chismes que escuchan en la lavandería. Jimena es la chica que cualquier mamá quisiera para no era. Trabajadora, responsable, buena estudiante. Siempre pendiente de las necesidades de los que la rodean. Pero ¿cómo fue que cambió tanto su madre? ¿Era su modelo a seguir? Se preguntan a menudo. El divorcio emocional es un hecho. Hermila se niega a dormir en el lecho conyugal. Sin dar explicaciones, invadió la recámara de sus hijas. El galán es un misterio. A sus 40 años nunca se ha casado. ¡Ay, lo que crea sospechas! Las mujeres saben que los hombres no pueden estar solos. Hombres solteros sin hijos, seguro que es foto, dicen el del pueblo. Sin embargo, el erotismo que despertó en ella rechaza las dudas. En varias ocasiones intercambiaron sonrisas hasta que se acercó a saludarla. Señora, discúlpenme mi atrevimiento. Ya no puedo guardar mis sentimientos. Hace meses, desde que llegué a trabajar al pueblo, estoy enamorado de usted. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Soy una mujer casada con tres hijos. ¿Qué va a decir su esposa? Dijo Hermila, sorprendida. Nunca me casé. Es difícil encontrar una mujer como usted. Vamos, la invito a tomar un café y platicamos un rato. Le pidió con ternura. Pero era difícil resistirse. ¿Qué va a decir mi marido si se entera? No quiero ni pensar en las consecuencias. La gente en este pueblo es muy chismosa, respondió. ¿Pero qué haces en el pueblo? ¿De dónde vives? Trabajo como supervisor de los obreros, los que siembran la fruta que exportamos a los gringos. Vengo de Sinaloa, por favor. Voy a seguir insistiendo hasta que aceptes. No es fácil encontrar una mujer tan atractiva, le manifestó. Déjame pensarlo. Se dio la vuelta toda confundida. Su autoestima fue gratamente elevada. Un varón soltero que tiene meses enamorada de ella, no es algo que suceda todos los días. Menos en el pueblo con tan pocos visitantes. Justo cuando su relación se encuentra en crisis, un hombre la hace sentir deseada. Los halagos le ayudaron a disipar sus dudas. No estoy vieja ni fodonga, como me ha dicho Samuel. Caminó sonriente a su casa con la mirada en alto. El ego se le había inflado. En su caminar, se puso a observar las flores del jardín. Hacía años que no percibía el aroma de un arroz. No se aguantaban las ganas. Quería subir al kiosco y gritarlo. Pensó en compartirlo con sus amigas, pero pronto lo descartó. Espérate, me estoy escopiendo la cara. ¿Cuántas veces critiqué a los infieles? Ay, calladita me veo más contenta. Palabras que odiaba cuando le decía a su padre después de que lo veía con otra mujer. Sin embargo, cuando llegó Jimena, se le olvidó que era su hija. ¿Seguro que no vas a salir con él, verdad, mamá? No lo sé, fue su respuesta. Casi era una afirmación. Por la noche, casi no pudo dormir. Entre el deseo y la culpa, por fin, cantaron los gallos. Terminó de negociar con su conciencia. Después de bañarse, se maquilló. Puso énfasis en los labios. Sintió cómo le temblaban. Estrenó el vestido rojo. Ese que había guardado para una cuestión especial. Y se dio unos toques de perfume. De ese que le regalaron hace años en su cupliado. Estaba dispuesta a vivir la aventura. Salieron del pueblo. Enfilaron a la carretera para evitar sospechas. Saboreaba la experiencia de libertad. Justo al percibir el aroma de café, el vagán les cruzó sus sentimientos. Hermina se quedó emocionada. Nunca había escuchado tantos halagos de un hombre. Estoy felizmente casada. ¿Cómo te atreves a decirme todo eso? Estás casada, pero no felizmente casada. Si fueras feliz, no hubieras aceptado mi invitación, expresó el galán con mucha seguridad. Tienes razón. Tienes razón. Estoy a punto de divorciarme. Sin embargo, no sé qué hago aquí contigo. Mis principios religiosos están antes que mis sentimientos. Le sudaban las manos. El corazón latía presudadamente. Sentía un no sé qué como un miedo. Hermina se fue relajando. Conversaron como dos grandes amigos que se reencontraban años después de no verse. Al despedirse, le dio un beso en la boca. Hermina no puso resistencia. Nos vemos el sábado. Se dio la vuelta y desapareció. Qué fácil fue despertarle la lípido. Esa energía que estaba dormida, por años dedicada a ser buena madre y esposa ejemplar. El sábado por la tarde recibió un mensaje informándole el lugar del siguiente encuentro. El hotel de los patios. Le dio el número del cuarto. Brotó la pasión que ella misma desconocía. Las horas pasaron sin darse cuenta. Regresó a casa por la madrugada tan quitada de la pena. ¿En qué momento intercambiaron las roles? La hija se convirtió en la madre de su madre. Jimena daba vueltas en la cama. No podía dormir pensando en lo que pasaría cuando se enterara su padre. Por la mañana le tendió una trampa. Le dijo muy segura. Los vieron en el hotel. Sí, es cierto. Estuve con él. Respondió tan tranquila que ni tenía miedo. ¿Qué tiene ese hombre para que rongas tus principios? No puedo creer que le hagas esto a mi padre. Los sentimientos de la hija se encontraban. Brotó el coraje, la tristeza, la decepción. ¡Amén! ¿Qué piensas hacer? Preguntó con lágrimas en los ojos. En unos días me voy. Se quedan con su padre. Dio la vuelta y se infelió al negocio. Jimena no daba crédito a sus palabras. Esa mujer no era su madre. ¿Dónde quedó aquella mujer que le enseñó tantos principios y valores? Por la tarde Samuel le pidió amablemente que fueran juntos a la iglesia. Ella aceptó. El sacerdote les recordó que no había divorcio por la iglesia. Les pidió que recapacitaran. Samuel prometió que dieran todo lo que estuviera en sus manos para conservar su matrimonio. Hermina guardó silencio. No quiso comprometerse. Cuando regresaron a casa, Samuel le invitó a su recámara. La abrazó y la quiso besar. Hermina lo rechazó. Ya no te quiero. Se dio la vuelta y regresó a la recámara con sus hijas. El fin de semana no llegó a casa a dormir. Samuel, desesperado, fue de nuevo con el sacerdote. Llévala como un psiquiatra. Se está volviendo loca. Ni de rodillas ante el señor de Amula se compone. Jimena, angustiada, hizo un lado a la vergüenza y compartió con su novio el secreto de su madre. El joven recomendó le informar a su padre antes de que el chisme corriera por el pueblo. Acuérdate de la desgracia de tu tía. Por la mañana, Hermina regresó muy revojada. ¿Dónde estabas? Preguntó Samuel. Con las primas, respondió González. Acuérdate de la casa. Samuel corrió a preguntarles. Las hijas extrañadas manifestaron que tenían tiempo sin verla. En negación de los hechos, se le ocurría pensar que hubiera un tercero en discordia. Parecía menos doloroso afirmar que le dio el sacerdote. Seguramente sí se está volviendo loca. Jimena le pidió a su novio la compañera a espiar a su madre. Esperaron horas fuera del hotel. Los patios de esa gula. Vieron cuando se despidieron con un largo beso en la boca. El galán entró en el auto. Dio la vuelta y tornó la carretera rumbo a San Gabriel. Cuando pasó por Apango, se dio cuenta que lo perseguían. Pensó en el esposo de Hermina. Se imaginó lo peor. Pero aumentó la velocidad. Casi para llegar al pueblo, le faltó pericia. En las curvas tan pronunciadas, lo que faltaba se atravesó un perro. No tuvo tiempo de esquivarlo. Metió el freno. Angustiado, perdía el control. Aceleró, frenó. Dio vueltas hasta que el carro cayó al barranco. Jimena y su novio estaban paralizados. No daban crédito a lo que acababan de presenciar. Jimena quedó anestesiada. Por varios días, no pronunció una sola palabra. La diarrera y el gómito la mantuvieron un par de días en la cama. Corrió la noticia por el pueblo. En la misa del domingo, el sacerdote pidió por el descanso eterno del alma del forastero. Hermina pagaba crédito a la noticia. Pensó en un castigo de Dios. Sin pronunciar palabras, se encerró en la recámara. Por varios días, no probó alimento. Por más que Jimena insistía en hablar con ella, no quiso ni abrirle la puerta. Samuel seguía sin entender el comportamiento de su esposa. No se imaginaba la tragedia que sufrió Hermila y la culpa que cargaba su hija. Estaba convencido que su mujer era bipolar y que urgía llevaba a la psiquiatra. Una semana después, salió de su cuarto. Parecía un fantasma con varios kilos de menos. No requerió de otra que volver a su vida rutinaria. Sus hijos, el negocio y la farsa de su vida de pareja. Todo parecía un sueño, acababa de despertar. Gracias.